ya dentro de la aplicación ya me registré y todo le voy a dar clic aquí donde está el muñequito y me voy a ir a la parte donde dice direcciones aquí si se fijan no tengo ninguna dirección voy a agregar una nueva dirección así que le voy a dar clic en el botoncito donde dice agregar una nueva dirección y me va a cargar este espacio este espacio es lo que sale en todas las aplicaciones digitales y tienes que llenar cada uno de los datos que te piden algunos de los datos son datos personales pero los demás datos son del curio por eso vamos a buscar los datos del curio el que no que me lo envió al correo aquí estoy el que estoy utilizando es domex y aquí ellos me enviaron los datos que debo colocar al momento de hacer una compra en cualquier página por internet voy a colocar la pantalla doble para ir haciendo todo ahí mismo y que se vea todos los datos donde lo estoy tomando ok aquí ya tengo los datos en doble pantalla lo primero es seleccionar país o región vamos a seleccionar estados unidos que es la que nos dio el curio le damos a aceptar de que cambiamos la dirección y listo luego continúe el nombre aquí vas a colocar tus nombres y tienes dos nombres colocados nombre tienes uno colocas uno de igual modo en el apellido colocada si tienes dos apellidos colocan los dos si tienes uno colocas uno entonces ya completó esta parte le vamos a ver donde dice ingresar la dirección manualmente 15 cuando le damos nos va a parecer otra parte que vamos a ir completando lo primero es el nombre de la calle El nombre de la calle es la primera dirección que estoy ahí señalando La vas a copiar así mismo Y la vas a pegar en esta parte La pegamos donde dice nombre de la calle Literalmente como está Luego la dirección 2 La vamos a copiar y la vamos a pegar en el siguiente espacio Donde dice departamento, unidad, edificio, piso, sala, etc Seguimos con el estado Vas a seleccionar y vas a ver en tu dirección cuál es el estado Me dice que el estado es Florida así que lo voy a escribir Y lo voy a seleccionar en cuanto me salga La ciudad viene siendo Doral Igual lo escribo y lo selecciono El código postal es ese número que puedes ver ahí Seleccionamos ese número y luego agregamos los números que faltan Porque esos números no suelen aparecer Normalmente te aparecen los primeros 5 números Y a los otros tú los agregas No hay ningún problema con eso Y por último vamos a colocar el número de teléfono Que no es tu número de teléfono personal Sino el número de teléfono del courier Vamos a seleccionar Copiamos y pegamos en el espacio Le vas a dar click donde dice Retar, recibir, eventos especiales, etc, etc Y antes de que se me olvide que lo dejé de último Es el código de membresía Esto lo vas a colocar según el courier Al lado del nombre Así que vamos a ir donde colocamos nuestro nombre Y lo vamos a pegar al lado del nombre El problema aquí es que este courier no me permite Colocar símbolos en la parte del nombre Entonces otra opción que tenemos Es seleccionar la membresía otra vez El código de membresía Lo vamos a quitar de ahí Lo vamos a pegar en la parte donde dice Referencias Edificio Donde colocamos la dirección número 2 Lo vamos a pegar ahí Pero antes vamos a quitar Lo que colocamos ahí Lo vamos a pegar al lado de la dirección número 1 Y pegamos el código de membresía en esta parte Esto es lo que yo suelo hacer En las demás páginas de compras por internet Y no tengo ningún problema con eso Porque el colocarlo al lado del nombre Siempre suele traer inconvenientes Son muy pocas las páginas Que te permiten colocarlo al lado Así que tú agregarlo en la dirección 1 No hay ningún problema Porque básicamente es la dirección Y ahí va a estar todo corrido Así que ya Si se fijan Ya por último revisan todo Que esto esté bien Que todo esté correcto Y lo que queda es Ya darle a guardar Cuando le das a guardar Te sale ese mensajito De que tu dirección ha sido guardada Aquí ya tenemos la dirección En cualquier momento que tú desees Tú la puedes copiar La puedes editar La puedes eliminar Como también puedes agregar Una nueva dirección Puedes tener varias direcciones guardadas No importa Y hasta aquí ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejar su hermoso like Suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube te avise Cada vez que yo Suba un nuevo video Cualquier duda Pregunta Sugerencia Me la puedes dejar En los comentarios Que con gusto Te voy a contestar También te dejo por aquí En la pantallita Mis redes sociales Específicamente Instagram Para que vayas por allá Y me sigas Y nosotros nos vemos En el próximo video Adiós Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!